a hacer un caldo de papas super riquísimo estoy haciendo 2 4 6 8 10 papas medianas ok vamos a hacer un rico caldo de papas con queso ok primero vamos a pasar a pelar las papas y ya una vez que estén todas peladas vamos a partirlas en cuadros más o menos grandecitos y luego pasamos a partirlas ok amigos aquí está estas son las papas ya peladas 10 papas peladas necesitamos un tomate un chile un pedazo de cebolla cilantro ya partido lavado bien un pedazo de queso y aceite y el consomé de pollo nor suiza que nunca debe de faltar en las comidas mexicanas para que salga sabrosis necesitamos ajos también ajos unos 4 dientes de ajo le vamos a echar el aceite a la al sartén a la olla es un aceite de oliva con canola es muy saludable ok le vamos a echar el aceite más o menos ahí calculándole y le vamos a echar una vez que esté el aceite ya caliente le vamos a pasar a echar el ajo los 4 dientes de ajo ok después le vamos a echar el tomate chile y cebolla estamos partiendo el ajo y se lo vamos a echar al aceite le vamos a bajar la temperatura más o menos una temperatura mediana ok porque ahorita lo tenemos en alto ahora estamos partiendo el tomate para echárselo ahí ok vamos a echarle el tomate y vamos a poner las papas acá a un lado le vamos a pasar a echarle el tomate y le vamos a rebondar pusimos agua aquí en una olla para que hirviera porque la vamos a ocupar para echársela ahí al caldo de papas ok ya partimos la cebolla ahora vamos a partir el chile yo siempre lo parto así para quitarle las semillas para que no vengan las semillas aquí están las semillas y esto lo partimos así nos gusta un poquito enchilosito aparte de que es saludable es bueno para el cáncer partido la cebolla y el chile pasamos a echarle la cebolla la cebolla y el chile a la olla ahora le estamos revolviendo aquí ya le echamos el chile la cebolla el ajo todo ya una vez que esté más o menos cocido bien vamos a pasarle a echar el agua y aquí tenemos el agua hirviendo ya y aquí tenemos la verdura ya hay que echarle el agua y ya una vez echándole el agua vamos a esperar a que hierva las papas las estamos partiendo una papa en cuatro pedazos ok 10 papas medianas partidas esta 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 cazuela o caldo de papas sirve como para seis pedazos y ya una vez que esta bien ahi le revolvamos un poquito ya una vez que esta el caldo asi vamos a pasar a echarle a el consomé una cucharada sopera o al gusto como si fuera sal no usamos sal ok es puro consomé el consomé le da el sabor que de la sal que necesitan asi 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 uy pimienta la pimienta tambien le tenemos que echar pimienta molida ok esa no debe de faltar vamos a probar vamos a probarlo a ver si esta bien sabor super riquisimo una vez que ya estamos que esta ahi y esta hirviendo miren un poquito le vamos a pasar a echar las papas ok a las papas de cocimiento se le va a echar el queso ranchero mexicano una vez que esta mientras estan cociendo las papas yo creo que despues de cinco minutos de cocimiento le vamos a echar el queso a las papas y lo vamos a partir por la mitad primero y luego vamos a partir en pedacitos o cuadritos chicos ok ahorita les voy a enseñar como queda se puede usar otro tipo de queso a nosotros nos gusta este ya esta hirviendo y podemos mirar no vamos a esperar a que la papa se muela ya mas o menos parece que ya esta cocida no tiene que estar muy cocida porque si no se nos va a moler pero ya esta hirviendo bien mas o menos ahora la vamos a pasar a echar el queso partido y luego le vamos a echar despues del queso el cilantro ok ya le vamos a echar el queso al caldo lo vamos a . vamos a un poquito y vean como se ve miren que riquisimo esta esto un caldo de papas estilo mexicano a la mexicana miren y luego el cilantro se lo vamos a echar encima a si y asi va a quedar que rico se mira esto miren para esos vegetarianos que no les gusta la carne yo tengo una hija dos tres hijos vegetarianos miren riquísimo aquí está el rico caldo ya listo miren como se mira vamos a servirnos un poquito para probarlo y darle el visto bueno que rico está bien cocida la papa se partió bien fácil no se necesita cocer con el caldo bien rico delicioso nos vemos en la próxima receta bye y y y y y y y ¡Gracias!